Administrativamente, en términos generales, se viene así. Generalmente yo veo que se complican algunas cosas, pero vamos sorteándolas. No hay nada que preocuparse. Hasta el momento tenemos controlado ese aspecto, pero desde luego hay que tener mucho cuidado. Nada más, eso sí lo quiero aclarar. De esta administración, nosotros estamos bien. Por ejemplo, en la parte de las deudas históricas, se debían 47 millones en la luz, por ejemplo. Nosotros, el primer año de esa deuda pagamos 21 millones y el segundo año un poco más de 1.700.000. y al corriente estamos, salvo estos meses, este bimestre que debemos y que vamos a cubrirlo. Ese, por ejemplo, es un aspecto importante nosotros dentro de nuestra administración. No tenemos deuda por obras iniciadas por nosotros, etc. Entonces, lo que se tiene es de administraciones anteriores, pero que llegan a pasar hasta de 1.000 millones de pesos si consideráramos que tuviéramos que pagar los laudos, pago de impuestos a ISEMIM, agua, etc. 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 etc.